¡No! ¡Este hombre es mío! ¡Edgar es el padre de mi hijo! ¡Es mío! ¡Edgar! ¡Edgar, mi amor! Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Me volé la última clase en cuanto le di tu mensaje que venías por mí. Pues, vámonos a dar nuestra escaparita. Sí, porque amo escaparme contigo porque te amo mucho. Oye, la que prueba mis besos se queda encantada para siempre. ¡No seas payaso! Pues, sí, es un gasto, pero... pero vale la pena darle la sorpresa a la niña, ¿no? ¿Cómo ves, mi Calix? Pues, sí. Yo lo estuve pensando toda la mañana y... pues, la verdad, sí debemos organizarle su fiesta de 15 años a la Mireia. Hasta me gustaría que la fiesta fuera grande. ¡Ay, sí, sí, sí! Que la fiesta sea en el... en el saloncito de fiestas de la esquina. Pero ese salón cuesta muy caro, Chepina. Yo digo que debemos de hacerle la fiesta aquí en el patio de la vecindad. No, no, no. ¿Cómo crees, ma? Si le vamos a hacer una fiesta, pues, que sea bien, a lo grande. Mire, ella es nuestra única hija. Y vamos a echarla a casa por la ventana para festejarla. Solo un día en la vida se cumple en 15 años. Así es que le voy a meter duro al trabajo en el taxi para pagar el alquiler de saloncito de que... ahí es que está en la esquina. Y hacerle buen guateque a mi hija. ¡Qué emoción! ¡Venga, diay! Sí. Sí, claro que quiero ir al cine. Muero por estar contigo. Ok. Nos vemos hasta ahora. No, colga tú. No tú. Te amo. Bueno, ok. Sí, 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 te veo hasta ahora. Bye. En cuanto ya no haya pájaros en el alambre, seguimos con la misión. Sí, suegra. Ay, qué bonitos pajaritos, ¿verdad? Ah. Era Paula. Me habló y me recordó que tenemos que hacer una tarea que tenemos que entregar el lunes. Pero no voy a ir el sábado. No, mi vida, ¿cómo crees? Tienes que hacer esa tarea. Tus estudios son primordiales. No tienes ninguna otra obligación y responsabilidad en esa casa más que estudiar. Vengas a desayunar. Papá, pero yo quería dormir un poco después de desayunar. Bueno, pues duermes cuando regreses a hacer esa tarea en equipo. ¿A qué hora te tienes que ir a casa de tu amiga? Ya. Pues terminando de desayunar te subes a cambiar y nada de quedarte dormida. Espera, espera. ¿Qué pasa? Te llamo Elka. Es el amor de mi vida. Ver a tus resp economists. Yendo con nosotros. Ay, ay. Uf. Bueno, Jackie. Vamos a esa boda. No quiero desayunar. No tengo hambre. Ay, ya me compré algo en la escuela. ¿Qué pasó, hijita? Nada, ya me voy. Que te vaya bien. ¿Comes algo? Chale, hasta me sentí rete mal por no felicitar. Pero ni se imagina la sorpresota que le tenemos. Oigan, ya organizé a todos los vecinos y nos están esperando para que vayamos a adornar el salón. Vámonos. Vámonos, ¿no? ¿Ya? ¿Pero en el desayuno? Hombre, olvídate del desayuno. Vámonos. Vamos a arreglarnos. Desayuno. Pero hay que apurarnos, ¿eh? ¿Tú? Mi amor. ¿Qué te pasa? Es tu cumpleaños. Pues gracias por acordarte, porque en mi casa nadie se acordó. Ni siquiera me felicitaron. Se les olvidó que hoy eran mis quince. Pero no estés triste. Mira, yo sí me acordé. Y estuve esperando muchísimo este día para darte tu regalo. Mi regalo es que te vengas a vivir conmigo. No hay nadie. Pásale. Vamos rápido por tus cosas y nos vamos aquí. Sí. Vámonos. No quiero que vaya a llegar mi papá. Vámonos. Ah, caray. ¿Qué, se nos olvidó cerrar la puerta, o qué? Este mero ahí es. Papá, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Quién es él? Es Edgar, mi novio. ¿Qué hace este tipo con tu mochila en la mano? No lo puedo creer. Te pensabas escapar con él, ¿verdad? Contéstame, Mireia. ¿Te ibas a escapar? No pueden hacerme esto. Amo a Edgar y no puedo estar sin él. ¡Eh, loca! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estabas tratando de escapar? Sí, porque lo amo y no puedo estar sin él. Lo amo, que aparte no entiendes. Aparte no entiendes tú de que no te vas a poder escapar. ¡No me puedes hacer eso! ¡No puedes ponerme en casa y dejarme aquí! Y lo vuelves a intentar y vas a ver cómo te va a ir. ¡Te odio! ¿Sabes que te odio? ¿Y bien? Sí, Calixto. Mireia está embarazada. Nuestra hija está embarazada. Quiero que la boda de mi hija sea una boda bien. Por la iglesia. Con vestido blanco y fiesta en el saloncito de la esquina. Lo que ustedes decidan está perfecto. Pero eso sí, ustedes ponen todo para la fiesta. Y yo solo pongo el muñeco. O sea, yo. Porque lana no tengo. No me importa lo que hagan, haga lo que quieran. Lo único que quiero es que este patán le cumpla a mi hija. Sué grito. Pero no me mire así. Es como si quisiera matarme. Yo estoy aquí de buena fe para cumplirle a la Mireia. Así que tenemos que empezarnos a llevar bien. Venga esa mano. Vamos, hija. Vamos. Al fin. Al fin vamos a poder estar juntos, mi amor. Al fin. Venga. Si alguien tiene algún impedimento para que esta boda se realice, que hable ahora o calle para siempre. ¡Él es mío! Edgar es el padre de mi hijo. Y no se puede casar con nadie. Yo reclamo a este hombre. Alejandra, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que quedo aquí, eh? Eres mi marido, Edgar. Estás casado conmigo, ¿sí? No te puedes casar con esta. ¿Es verdad lo que te está diciendo, Edgar? No, no, no es verdad. No le hagas caso. ¿No es cierto? ¿Y esta acta de matrimonio, qué, eh? Tú eres mío, Edgar Pérez González. Si no te puedes casar con esta niña, o sea, me engañaste. Eres un poco, hombre. ¿Cómo te atreves a querer casarte con mi hija cuando ya estás casado? Yo solo me la quería robar. Sin compromiso. ¿Pero qué le podemos hacer? A ver, me gustan las fiestas y también las bodas. Soy un ojo alegre. ¿Es cierto? ¿Estás casado con ella? ¿Qué? ¿No sabes leer? Sí, sí estoy casado, pero fue la fuerza. Su padre me obligó a casarme con ella. Así como el tuyo quería hacerlo. ¿Fátima? ¿Qué haces aquí? Cree que eran solo chismes eso de que te estabas casando en la iglesia. Y mira, es verdad. Tú eres mío. Este hijo que estoy esperando es tuyo. Tú estás casado conmigo. ¿Qué te pasa? Es mi marido, sí. Así que no seas una mentirosa. ¿Qué te pasa? ¡No! Este hombre es mío. Edgar es el padre de mi hijo. ¡Es mío! Edgar. ¡No!